Libertad del juego sin parar Cada nivel un nuevo lugar Agradecido siempre estoy Con seguidores listo hoy Compartir este mundo genial Reaccionar juntos es vital En cada partida sentir La emoción que nos hace reír Seguir sus pasos al mirar Suscribirse es lo que hay que dar Comentar, comentar Reaccionar, aventar Libertad, quemer, celebrar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil